Nos encontramos con Miguel Ereñú, el referente del sindicato de la UOCRA de nuestra ciudad. Posterior, en esta noche de martes, a lo que fue el tratamiento sobre tablas de una nota que ingresó este sindicato, escrita por él, en realidad y firmada por Miguel Ereñú, respecto del estado de las obras municipales de nuestra ciudad y nuevas contrataciones que se harían a través de cooperativas. A ver si nos podés explicar, Miguel, un poco mejor esta situación. Sí, nosotros esto lo hemos venido hablando con la señora Intendente, con los problemas que había con la empresa Vialme, que se iba, que se quedaba. Bueno, hablando con la empresa, nos dice que quiso rescindir el contrato, a lo cual este municipio no accedió. Y la única manera que se podía continuar con esta obra era que tomaran una cooperativa que ellos les recomendaron de la ciudad de Los Toldos. Sabemos de quién es amiga esta cooperativa, pero más allá de que sea amiga conocida de personas como Marcelo Elmer o como Rodi Marzano, a nosotros lo que nos importa es que de esta manera van a precarizar lo que es el trabajo. Los compañeros van a quedar sin todos sus derechos, sin todos sus beneficios. Entonces, obviamente que nos oponemos a que las obras continúen siendo realizadas por cooperativas donde los trabajadores no van a tener ni siquiera un representante y no sabemos si esta cooperativa está en condiciones de llevar adelante semejante obra. En la nota expresaban detalladamente cuáles eran los derechos que perdían los trabajadores en este cambio de contratación. ¿Nos podrías contar? Y si lo toman en la modalidad cooperativista, que pasan a ser dueños, digamos dueños, entre comillas, ¿no es cierto? Para nosotros esto es una empresa encubierta. Pierden todos los beneficios, lo que serían aguinaldo, vacaciones, fondo de desempleo. No van a tener aportes. Estas cooperativas se forman, ni siquiera después le hacen los aportes al trabajador, le hacen hacer monotributo. Entonces, ni siquiera van a poder hacer un reclamo porque ellos serían también dueños de esta cooperativa donde hay cuatro o cinco personas que son los presidentes, tesoreros y algunos más que se llevan su buen dinero y los trabajadores solamente lo único que se llevan es el sudor y las lágrimas de estar en una obra totalmente precarizada. Entonces, si hoy empiezan con esta obra, mañana continuarán con otra y no es lo que nosotros pretendemos. No estamos en contra de las cooperativas, no estamos en contra de la obra pública. Entendemos que hoy cuando en Varadero no hay inversión privada, hace falta esta decisión política de traer obra pública. Nosotros queremos que haya más cordón, cuneta, que haya asfalto, cloaca, porque eso le da mejor calidad de vida a los vecinos. Pero eso debe llevarse adelante con trabajo digno, con trabajo seguro. ¿Cuál es el objetivo de haber presentado esta nota? ¿Qué es lo que ustedes pretenden a partir de esta presentación en el Consejo Deliberante? Pretendemos que las obras se hagan como corresponde, se hagan con empresas contratistas, con empresas solventes, con personas capacitadas para hacer estas obras. Pero más que nada que se hagan con empresas de la construcción. Eso es lo que le vamos a pedir a la señora Intendente. Por eso hoy vinimos al Consejo a solicitar su acompañamiento. El municipio le debe exigir a la empresa que continúe con las tareas, ya que hoy por hoy siguen siendo los verdaderos responsables. Vos decías que habías tenido la oportunidad de hablar con la señora Intendenta. ¿Qué respuesta te dio ante esta situación? La señora Intendenta, en charlas que hemos tenido, nos decía que esta empresa había aceptado estos valores y que hoy le estaba pidiendo un 20% como una refinanciación. A lo cual el municipio no excedió. La señora Intendenta nos dijo que esta empresa tal vez iba a traer una cooperativa de Morón, no sé de qué lugar. En esa charla sabe que le he dicho que nosotros no íbamos a permitir eso. Pero hoy, hoy nos enteramos que esta empresa es una empresa de los toldos que pretende traer mano de obra de afuera. Entonces, en Varadero, que hemos tenido lamentablemente el cierre de fábrica, que hemos tenido el achique en otras, donde hay una enorme desocupación, tampoco podemos dejar que traigan mano de obra de foránea, que traigan personal desde otro lugar con la necesidad de trabajo que hay aquí. ¿Y cuál es la situación del sindicato? ¿Qué es lo que han decidido? El sindicato, en conjunto con los trabajadores, estamos ahora en estado de alerta y movilización. De no llegar a una buena respuesta, bueno, las bases decidirán si continuaremos con la movilización, si haremos un paro en toda la obra pública que hay, solidarizándonos con los trabajadores que hoy han ingresado a esta obra puntual y que están por cooperativa. Pero obviamente que eso, en charla con nuestro secretario general y los trabajadores, decidiremos cuál es el plan de lucha. Recién se lo dije a los compañeros, hoy empieza una nueva lucha, una lucha por defender nuestra dignidad. Y una última pregunta, recién nombraste un funcionario público y un concejal hablando de amiguismos políticos respecto de esta cooperativa. ¿Esto es información que ustedes pueden corroborar o que han escuchado? ¿Cómo te llegó esa información? Nosotros lo sabemos y seguramente lo van a salir a desmentir, pero que me expliquen por qué la presionaron y por qué obligaron a la empresa a que la única manera de hacer esta obra con esos precios era con esta cooperativa. Si el amiguismo que hay alrededor de este municipio no es así, lo único que tienen que hacer es hacer que esa cooperativa se vaya y que la empresa siga trabajando como lo vino siendo hasta ahora. Si el municipio o los allegados al municipio no tienen nada que ver, esa cooperativa se tendrá que ir de varadero y la empresa Avialme deberá seguir trabajando como hasta ahora. Muchísimas gracias Miguel.